Pepa, Pepa, ole, 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 pepa, pepa Gracias fierita, gracias, gracias El que nos anda, una ira Lo que dije de Chemo, lo voy a decir 10 millones de veces más, viste El que nos anda, una ira La prensa que me llamó le dije, lo de Chemo me lo banco, viste, me lo banco El que nos anda, una ira Algún día vamos a retomar lo que fue nuestro